Ay, mirá, sí, más que nunca, te va a dar ganas de pegar y volar. Guarda el celular, que están carísimos. Porque vamos a hablar, lo van a romper, dice, no, te lo pagamos. Estamos jugando. Vamos a hablar del tema de los alquileres y la situación que se está dando entre inquilinos y dueños, donde los dueños, claro, ven que esta ley de alquileres, que todavía sigue vigente, del todo tampoco los convence, porque después de tres años ellos dicen, son muchos años, nosotros necesitamos que sea algo más flexible. Entonces, viendo que también frente a la inflación ellos pierden, lo que empezaron a hacer es como a tratar de tener unos convenios medios personales, que la verdad es que no son legales. Esto es lo que hay que entender. Cuando te dicen, bueno, mirá, el aumento tiene que ser como, vamos a poner números ficticios, 135 mil pesos, pero la verdad es que ese número no sirve, ni a vos ni a mí, o sea, a vos tal vez sí, a mí no, porque me quedo en el camino, no llego a la inflación, en realidad debería ser de 145 mil, yo te pido que le pongas voluntad. Como si vos, con tu voluntad, pudieras pagar todas las deudas que tenés. La verdad, necesitas el dinero. Bueno, esto se está dando, hay denuncias de los inquilinos, porque como hay una ley que está vigente, vos podés hacer valer tus derechos, y lo cierto es que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ha recibido más de 2.000 quejas, y 1.000 tienen que ver, mirá, exactamente 1.040, con inquilinos que están viendo esta situación donde les quieren cobrar cualquier cosa. O tal vez se te está por vencer tu contrato y la renovación, el dueño del departamento o la casa te dice, el próximo lo hacemos en dólares. ¿Puede pasarte? Sí, puede pasarte. A ver, las condiciones siempre las va a poner el dueño, si es un contrato nuevo que arranca de cero. Ahora, en uno vigente, la verdad es que no puede, porque para eso hay justamente una ley que te respalda, hay un sistema de, te diría, un sistema para ver cuál es la cuenta exacta, que vos entras a la página del Banco Central, pones aumento alquiler, entonces ahí te vas a, es una cuenta simple, son tres casilleros, pones cuándo iniciaste el contrato, la fecha exacta, cuánto iniciaste pagando, vamos a suponer que hace dos años estabas pagando 45.000 pesos, y la fecha, por supuesto, de renovación. Eso automáticamente te va a dar cuál es el monto exacto que tenés que pagar. Si es por encima, puede variar en qué momento, cuando uno pone la fecha de diferencia de dos días, pero digo, nunca puede variar más de 5.000 pesos, y ahí es donde vos terminás hablando con la persona que te alquila, y pones el número exacto. Cuando te quieren cobrar por encima de eso, no respondés, es tan fácil como pagar lo que te corresponde. ¿Por qué el dueño no puede hacerte absolutamente nada? Porque el contrato es para los dos, y la ley es para los dos. Entonces, si vos le decís, no, mirá, acá la cuenta, según el Colegio de Abogados, y también el Banco Central, dice que es tanto, y yo te voy a pagar tanto, no puede hacerte absolutamente nada. No caigan en esto bueno, pero... Está bueno eso, para que la gente lo sepa, cómo te hay que hacer. O sea, el inicio del contrato, después, ¿qué más ponés? El inicio del contrato, que es la fecha exacta, todos tenemos un contrato, entonces ahí saben cuál es la fecha de inicio y el valor inicial. Perfecto. Y a la fecha actual. Entonces ahí, automáticamente, se recalcula de cuánto es lo que tenés que pagar a la fecha. Si te quieren cobrar más, no lo hagas, pagá lo exacto. Lo que pasa es que se te va al 100% al otro año, por ejemplo, el alquilar, cómo está la cosa. Bueno, de muy buena fuente te voy a decir que un alquiler de 65.000 pesos se va a 132.000. ¿Viste? Claro, casi. Es muy buena fuente. Es muy buena. Más de 100%. Sí, es casi el 107. Ah, vos estás alquilando. Sí. Bueno, 65 pagabas. Sí. Vamos a suponer que yo soy el dueño de tu departamento. Sí. Empezás a alquilar hoy, 10 de julio. Sí, hoy. ¿Qué pasa si yo te digo 10 de julio? Contrato nuevo, de cero. Sí, 10 de agosto, 10 de septiembre, 10 de octubre. Che, 65. ¿Y si me das 75 en octubre? No, porque si el contrato... Para que vos no se tiraran 130 al año y a mí no pierda tanto y yo dentro de tres meses te cobro 80. Bueno, hagamos que sí. Y no llegamos nunca al año a 130. Llegamos a 110, vos no me tenés que pagar 130. Vos decís hacer aumentos progresivos. Pero sin llegar a los 130, pero digo, ni que el patrón, el dueño, no pierda tanto, ni tampoco a la otra persona. De 65 se le vaya a 130 y si no lo querés pagar, el tipo te dice chau, flaco, andate. Claro. A ver, eso se puede hacer en un mano a mano, cara a cara con el dueño. Ahora, ¿qué pasa si una de las... No conviene, no estoy haciendo números así en el aire. Ahora, ¿qué pasa si una de las partes se enoja? Y dice, no, a este lo quiero sacar o este al final me cobró lo que quiso. La ley en realidad no te va a respaldar. Claro. Porque dice que la actualización es cada un año. Exacto. Entonces, si vos vas a decir, el inquilino se enojó con vos, por lo que sea, porque se rompió el baño y no se lo quisiste arreglar, y va y presenta los recibos de que vos a los cuatro meses le aumentaste 10 mil pesos, el que va a tener el problema judicial sos vos. Vos por ser dueño. Claro, eso es cierto, sí. Por más que de palabras se haya arreglado, después todos sabemos que cuando hay un problema en el medio, en realidad el que va a la justicia va a tener la razón porque es cada un año. Yo entiendo que para el dueño es un montón de tiempo, esperar un año también es a ese momento. Se levantó la ganancia, por eso no ponen el alquiler. Claro. Pero yo digo, para que el dueño ponga en alquiler el departamento... Es que las actualizaciones se hacían cada seis meses. Claro, 200 mil hay, creo que en temporario, que he declarado 400 nada más. Lo que pasa es que también digo, hay una realidad, el que tiene la propiedad para alquilar, es un montón para el que la tiene que pagar, pero el que tiene la propiedad que la tiene que mantener en un año, el aumento ese no le es significativo para todos los gastos que tiene que hacer. Entonces, no le conviene ni al que está pagando el alquiler porque es un montón para lo que gana. Eso está mal alquiler, pero no se juntan a la solucionar. No, no se juntan. No hay un acuerdo. Bueno, de hecho, la postergaron para después de las elecciones. No hubo acuerdo como para sentarse a debatirla. Lo loco es que uno de los impulsores de la ley está diciendo que hay que anularla. Y la anulás y la anulás. Pero fuiste vos el que la trajo. Claro. Sentate vos a ver qué hacemos. Porque en realidad, si en otro ámbito vos te pones a pensar, si hoy a vos te llega una multa y sabés que si no la pagás rápido, la podés pagar dentro de dos años y no te hacen nada, la empezás a patear porque hoy 7 mil pesos es un montón de plata y dentro de un año van a ser 70, como viene la inflación. Y bueno, con los alquileres pasa lo mismo. O sea, para el dueño, el año que viene, el doble va a ser la nada misma al lado de lo que le ha aumentado todo. Y por eso es una ley que no convence y no sirve ni al inquilino ni a los dueños. Trae demasiadas polémicas. Todo el mundo se está quejando, pero lo cierto es que no se sientan a debatir para poder reformarla. Sí, por supuesto. Y lo que se desvalorizó, el poder adquisitivo de los salarios. Y también es cierto que el que es dueño de la propiedad juega también un poco con la necesidad de la gente porque si a vos te vienen a renovar, llega al final de los tres años, vos tenés que renovar y te dice, el próximo lo hacemos en dólares, vos le vas a decir, no, pero ¿dónde me voy? Porque lo contamos el otro día. En Cava hay un 4% de alquileres. Se vale de eso el propietario también, ¿no? De alquileres, obvio, de alquileres. El resto es todo temporal. Encontrar algo similar a lo que vos buscás. Y lo que dicen, Mery, es cierto, hay mucha gente que yo conozco que le están pidiendo el alquiler en dólares. En dólares. Pero ¿sabés por qué lo hacen? Porque es una manera de combatir la inflación, porque si a vos te lo dan en dólares, mientras vayas aumentando el dólar, ese pedacito... Pero es ilegal. Es ilegal porque vivimos en un país que se mantiene en pesos y nuestra moneda son los pesos. Entonces tiene que ser en pesos el contrato. Ahora, lo cierto es eso, te llevan a un lugar donde decís, no termino aceptando porque esto es completamente ilegal y porque yo no puedo garantizarle a nadie llegar a escuchar esos dólares. Vas a comprar un auto y no estás en dólares. ¿Pero dónde me voy? El departamento que vos querés al alquilar, lo querés comprar y lo tenés que pagar en dólares. Uno gana en pesitos. Tampoco son accesibles, porque incluso me ha pasado de gente cercana, pero digo, lo que me ha pasado a mí debe suceder a un montón de gente, que no solamente que le tiran el precio ya directamente en dólares, sino que la persona por ahí te dice, bueno, te pago, no sé, la mitad de ahora, o sea, no, te lo cobran todo por adelantado y no, bueno, no la mitad y después, no. Ahora todo junto y si no, bueno, como decís, a la cola, porque tienen un montón de dinero. Te cuento un dato del otro día de charla, miren, que tiene que ver con esto, que no es el alquiler. En esta serie que estamos grabando, digo, hay muchas series, Barra Bravas hizo en Uruguay, están por hacer varias en Uruguay. Muchas en Uruguay. Yo le pregunté a la persona, a Juan Carlos Amazon, por decirlo de alguna manera, ¿por qué las hacen en Uruguay si es más caro allá que acá? Si sabés cuál es la diferencia, me dijo, que yo en Uruguay tengo un presupuesto de 400 mil dólares, el 3 de enero y el 8 de marzo, cuando terminamos, termina igual. Claro. Acá puedo decirte que empiezo con 300 mil dólares, pero a lo mejor cuando termina es 800. Claro. Porque todo va aumentando. No es predecible. Si yo ya lo otro ya sé, es esto, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿Lo hago o no lo hago? Sí, seguro. Es tremendo, ¿eh? Bueno, eso es lo que pasa a gran escala con los inversionistas fuertes. ¿Por qué si acá se supone que es más barato para uruguayos? No, conviene ir allá. Increíble. Bueno, pero es lo que termina pasando con los inversionistas fuertes, que son los reales, los que tienen que venir a invertir en nuestro país para que haya puesto de trabajo, para que tengamos una solución a la inflación. Y viendo esto, digo, algo ínfimo como una grabación que cubre a cierta cantidad de personas. No lo hacen porque ve que no es redituable, imagínate una gran empresa. Menos. Poner una empresa, plantar una fábrica y todo lo demás. Claro. Y es difícil, ¿eh? Y en hora 12, ¿sigue funcionando a hora 12? Sí, sigue funcionando con algunas cosas y en promoción. Por ejemplo, se viene el día del niño. Bueno, ahí vas a tener un... No es al 100% todos los meses. Bueno, pero mirá esto. Voy hoy, porque Nico cumple años ahora, ¿no? Pasado mañana. Él quiere unos auriculares. Los auriculares valen 38.000 pesos. Sí, los que quiere Nico, porque hay por menos. Hay otros por menos, desde ya. Sí, sí. Le rompió el niño. 38.000. Pero tenemos a hora 12. Ah, dije. ¿A cuánto? Al 70%. No, no. Al 70%. ¿Cómo se te pasa? Como a la hora 12 y los... Ah, la enfermedad. Interés. Interés. Pero no era así.